Esta es la Galaxy Tab S7 Fan Edition y es la primera edición, fan edition, valga la redundancia, de una tablet de Samsung y vamos a ver qué tiene en su interior. Está totalmente nueva, se presentó hace muy poquito y vamos a hacer el unboxing para que veamos qué esconde esta tablet, que tiene una batería enorme de 10.190 mAh. Lo primero que vemos es el diseño de la propia tablet, es una tablet grande, son 12,4 pulgadas y es que llega para rivalizar con el mismísimo iPad Pro, el modelo más grande de Apple. Dejamos aquí la tablet y tenemos un pencil, que es un pencil de plástico, bastante sencillito, tenemos aquí un botón, aquí está la puntita compatible con los dispositivos de Samsung y bueno, es bastante elegante, creo que es magnético, ahora lo veremos y se va a poder pegar a uno de los laterales. Como digo, la batería es uno de los puntos fuertes de esta tablet y es que, bueno, es muy muy grande y es algo que vamos a tener que comprobar en los análisis. Tenemos conexión a la red sin necesidad de solo wifi y aquí tenemos el pinchito para la tarjeta y algunos manuales. La carga más rápida compatible es de 45W, sin embargo aquí lo que tenemos es el típico cargador de viaje de Samsung de solo 15W, que lo vamos a dejar por aquí y es que aquí deberíamos tener el cable USB tipo A a USB tipo C y creo que no hay más en esta tablet, así que vamos a apartar la caja. Volviendo a la tablet, tenemos una tablet que como digo es grande con sus 12,4 pulgadas y la pantalla tiene una resolución de 2560 x 1600 píxeles. Lo estaba abriendo mal, es por aquí. Es una tablet que es bastante delgadita, tiene solo 6,3 milímetros si no recuerdo mal y no llega al kilo de peso, son unos 608 gramos. Está construida en aluminio y la verdad es que tiene un diseño muy elegante, vamos a probar a ver si tiene batería. Aquí está. Tenemos Android 11.1 UI 3.0, que es la versión del sistema de Samsung y como os decía, esta parte está imantada para poder dejar simplemente el pen sin que se caiga y que sea mucho más fácil de transportar. Como veis, un punto muy fuerte es el diseño, ese grosor tan contenido y además aquí tenemos una serie de pines que son característicos en estas tablets de Samsung para poder conectarla a teclados magnéticos y utilizar la tablet como si fuera un portátil. Realmente tenemos muchas ganas de poner las manos encima a esta tablet que es muy delgadita y promete ser, bueno ya estáis viendo aquí los marcos tan reducidos que tiene, promete ser una auténtica delicia tanto para trabajar como para consumir contenido. Y hablando de consumir contenido tenemos dos micrófonos, uno en este lateral y otro en este lateral izquierdo. Y poco más, tenemos dos configuraciones de memoria y almacenamiento que son 4 más 64, aquí se ha soltado un poco el lápiz porque lo he dejado al revés, o 6 más 128, además de una cámara por si sois de esas personas que hacen fotos con la cámara de la tablet. Como veis, el diseño es espectacular, es súper finito y el puerto de carga está en este lateral, es USB tipo C, como hemos dicho antes. Y con sus ocho núcleos, bueno, se supone que vamos a poder hacer prácticamente todo con esta tablet, así que nos ponemos con ella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!